Muy buenos días, un saludo muy especial a Marisa Escobar, organizadora del simposio sobre paz y agua, al viceministro Pablo Vieira con quien trabajamos en el ministerio. Nos hubiera encantado estar allá, porque este foro es de la mayor importancia, pero estamos en una ronda de negociación en La Habana y por eso no podemos acompañarnos personalmente. El tema de paz y agua tiene todo que ver con uno de los mayores retos que nuestro país tiene hacia adelante. El agua, fuente de la vida y lo que hace que la vida sea sostenible está en el centro del debate público a nivel mundial, pero también ha estado un poco alejado del centro del debate nacional porque hemos estado distraídos con otros conflictos, como el conflicto armado interno que son en realidad distractores y que nos alejan a veces del centro de las discusiones que deberíamos estar teniendo. Tenemos que resolver el conflicto armado interno, pero yo quiero compartir con ustedes no solamente en qué país estamos y cuál es el privilegio y la responsabilidad que eso implica, sino porque la resolución del conflicto armado interno nos va a llevar a nosotros a tener una mejor gestión integral del recurso hídrico. Todos sabemos, porque lo hemos oído muchas veces, que Colombia es un país absolutamente privilegiado. Con el punto 17% de la superficie de la tierra tiene uno de los mayores inventarios en términos de biodiversidad, en especies de plantas, su fauna, su flora, su cuenca amazónica y las cinco cuencas hidrográficas que tenemos constituyen una inmensa riqueza, pero también una enorme responsabilidad. Colombia es un país que en promedio tiene seis veces más oferta de agua que cualquier país, mirándolo en términos proporcionales y tres veces más oferta que cualquier país de América Latina. Pero no estamos utilizando bien este recurso. Por ejemplo, las cuentas del Cauca y las cuentas del Magdalena en los últimos años han disminuido en más de un 40%. Hace unas semanas estaba hablando con unas personas que estuvieron en Chocó y nos decía que como causa de la minería criminal, prácticamente no hay ningún río en ese departamento que no esté contaminado por mercurio. Hoy, el 17% de las especies que tenemos en Colombia están en grave peligro de extinción y el 33% de las especies están en algún grado de peligro de extinción. Tenemos unos conflictos tremendos de uso del suelo que se reflejan en conflictos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una adecuada planificación. Y si yo quisiera pasar hoy, un mensaje es que la planificación del territorio, del uso del suelo, la planificación de lo que deben ser las actividades sociales y económicas en las regiones y en el país debe estar centrada en un inventario y en mejor información acerca de nuestro recurso hídrico. Nosotros tenemos 114 millones de hectáreas aproximadamente y de esas 114 millones de hectáreas podríamos utilizar aproximadamente 20 millones en agricultura. Únicamente estamos utilizando 5. Tenemos hoy 40 millones de hectáreas que están siendo utilizadas en ganadería extensiva, pero por el número de cabezas por hectárea que tenemos, podríamos hacer esa actividad en 5. Eso quiere decir que hay 35 millones de hectáreas que podrían o deberían estar destinadas a otras actividades. Y en términos de actividades y explotaciones forestales sostenibles hay 7 millones de hectáreas, podríamos llegar a 22. Esas distorsiones en el uso del territorio y en el uso del suelo son consecuencia de unos fenómenos que han afectado negativamente los ecosistemas. Por ejemplo, la deforestación, que tiene todo que ver con el inventario hídrico, con el uso del agua y con el bienestar de la población. Nosotros estamos deforestando, si no estoy mal, alrededor de 300 o 330 mil hectáreas al año. Eso quiere decir que en la próxima hora de esta conferencia, mientras ustedes están oyendo estos planteamientos y los que vienen, en Colombia se habrán deforestado el equivalente a 12 campos de fútbol, solamente en una hora. ¿Cuáles son las explicaciones en términos de erosión y del inventario del recurso hídrico? ¿De la contaminación de esos recursos para poblaciones donde no hemos logrado llevar Estado y crear condiciones de mercado para que las personas ejerzan sus actividades sociales y económicas? ¿Y qué tenemos que hacer? Yo empezaría por decir que nosotros tenemos un marco jurídico apropiado. La ley 99 del 93, la ley que reglamenta todo lo relacionado con la gestión del recurso hídrico y las resoluciones que le dan a las corporaciones autónomas regionales las responsabilidades para planificar y administrar esa gestión de la mano de las comunidades. Pero además, tenemos los instrumentos financieros, las tasas de compensación, las contribuciones del sector eléctrico, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no las estamos utilizando? ¿Y cómo pueden construir los acuerdos de La Habana a resolver este problema? Tenemos un país donde hay unas diferencias y unas situaciones enormes entre oferta y demanda. Por ejemplo, cuando uno piensa en consumo de agua, probablemente piensa que el mayor porcentaje de consumo se da en las ciudades, pero eso no es cierto. El mayor consumidor de recursos hídricos en el país es el sector agropecuario con un 54%. El consumo doméstico es únicamente el 29% y el consumo industrial es el 13%. ¿Dónde está el problema? En la planificación, zonificación y uso del territorio. Por eso, en los acuerdos de La Habana, hemos aprovechado para incluir un importante subcapítulo dentro del punto uno de desarrollo rural, que es un capítulo ambiental. Si nosotros llegamos a la firma de un acuerdo de paz, este sería el primer acuerdo de paz del mundo que tiene un componente ambiental que contribuye a resolver los problemas de fondo del país. Porque estamos reconociendo que el conflicto armado interno, siendo un conflicto en sí mismo, también es el reflejo de otros conflictos probablemente más profundos y más complejos que no hemos podido resolver. Entonces, ¿qué hemos incluido en el Acuerdo de La Habana para resolver y para contribuir a resolver estos temas? En primer lugar, estamos reconociendo que tenemos que sincerar la Ley Segunda del 59. Tenemos definitivamente que cerrar la frontera agrícola. Tenemos que proteger esas zonas, esas zonas forestales que se han ido invadiendo a lo largo de estos 60 años desde que se creó esa distinción y eso no puede seguir pasando. Entonces, una parte fundamental de los acuerdos establece acelerar el cronograma que tenemos para delimitar lo que corresponde a la Ley Segunda del 59 e impedir la ampliación de la frontera agrícola. Pero estamos reconociendo también que tenemos unos conflictos enormes en la determinación del uso del suelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa al interior de un gobierno, de cualquiera? ¿De un gobierno, en una alcaldía, en una gobernación o a nivel nacional? Cuando uno está en un equipo y está tratando de resolver un conflicto, normalmente en ese equipo se replica el conflicto que se está tratando de resolver. Voy a ser absolutamente claro. Cuando estamos tratando de definir cuál es el uso óptimo de un territorio a nivel nacional, hay intereses, por ejemplo, de los ambientalistas, del Ministerio de Ambiente. O hay intereses de las empresas que quieren hacer infraestructura, de las que quieren hacer minería, de las que quieren hacer vivienda, de los que quieren hacer uso para espacio de industria o de comercio. Y en los gobiernos hay instancias que representan esas visiones legítimas y esos grupos de interés. Entonces, cuando se toman las decisiones, es muy difícil tener una perspectiva de largo plazo. Y es muy difícil tener una perspectiva de bien común, porque cada cual, desde su institución, representa a los grupos de interés que tienen unos intereses económicos, sociales, políticos o unas creencias culturales y de acuerdo a ello plasman su visión del territorio. Por eso es que hay tanta incoherencia a nivel regional y a nivel nacional sobre el uso del suelo. Nosotros aprovechamos el acuerdo de La Habana para incluir dentro de él un punto que habla de una instancia que definiría el uso del suelo, pero con una visión de largo plazo y con una metodología que se llama la metodología de la revolución de los recursos que ha sido utilizado por algunos países, entre ellos México, con mucho éxito. Y básicamente, lo que permitiría esa metodología y esa instancia que estaría a nivel de presidente de la República es que se tienen las características de un territorio todas y con base en esas características y esos análisis, con una visión de largo plazo, por lo menos 50 o 100 años, ese equipo, que representa intereses diversos, pero con esa perspectiva de largo plazo puede determinar cuál es el mejor uso del suelo en un territorio por unas curvas de costos que incluyen las actividades sociales y económicas que se pueden desarrollar, las inversiones públicas que tienen que hacerse y permiten ver cuáles esas actividades son ambientalmente sostenibles, beneficiosas desde el punto de vista social y económicamente rentables a las tasas de oportunidad del sector privado y las requeridas por el sector público. Otro de los temas que incluimos en el Acuerdo de La Habana tiene que ver con el cuidado de las zonas de interés ambiental. Nosotros sabemos hoy lo difícil que es administrar los parques nacionales porque cubren extensas áreas y tenemos muy poca gente. A pesar del enorme esfuerzo y del proceso de modernización, es imposible controlar todas las áreas de los parques y las zonas de amortiguación, especialmente en las zonas del país donde tenemos conflicto armado interno. Tenemos conflicto armado interno y las FARC, el ELN y otros grupos criminales están en los parques y en las zonas de amortiguación afectando esos ecosistemas. Lo que hemos incluido dentro del Acuerdo de La Habana es la posibilidad de que si llegamos a la firma del conflicto armado interno, los desmovilizados de las FARC trabajarán bajo la supervisión del gobierno en esas zonas de amortiguación para proteger esas zonas de especial interés ambiental aprovechando instrumentos financieros que tenemos como, por ejemplo, los pagos por servicios ambientales. Eso es uno de los componentes más importantes porque vamos a proteger nuestras reservas, vamos a proteger las zonas de especial interés ambiental, pero además vamos a evitar mayores fenómenos de desplazamiento incluyendo a la comunidad dentro de un esquema económicamente sostenible para preservar esas zonas. Yo diría hacia adelante que la inclusión del criterio de gestión de riesgo dentro de la planeación de cómo gestionar el recurso hídrico ha sido fundamental. Lo que pasa es que eso lo hicimos después de vivir unas tragedias que el país no puede repetir, lo que sucedió con la ola invernal donde se afectaron las familias más pobres de Colombia y de las poblaciones donde tuvimos esa ola invernal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los conflictos económicos, los conflictos sociales, los conflictos políticos, pero también la falta de tener una planeación económica y ambientalmente sostenible en los territorios afecta sobre todo a los colombianos más pobres. Nosotros queremos que eso no vuelva a ocurrir y para eso hemos tomado una decisión de incluir en el Acuerdo de La Habana la creación de una nueva jurisdicción agraria porque entendemos que el sistema de justicia como está hoy no funciona y no funciona para dirimir los conflictos de uso del suelo. Tenemos baldíos de la nación de los cuales se han apropiado mafias regionales con interés económico, esos baldíos nos pertenecen a todos, pero también sabemos que el sistema de justicia de las regiones no puede o no ha estado al margen de las influencias de esas organizaciones. Con la creación de una nueva jurisdicción agraria pretendemos proteger los derechos de propiedad y además estamos planteando la modernización del catástrofe rural. Esto es importante porque en un periodo de unos 10 o 12 años lo que vamos a hacer es identificar los predios, los linderos, los propietarios y los valores para que después de las inversiones que vienen en infraestructura e inversiones sociales los propietarios de esos predios tengan dos opciones o ponen esos predios a producir dentro de unos criterios de uso del suelo modernos y contemporáneos de acuerdo a esos elementos que hemos introducido en el acuerdo o van a tener que vender esos predios. Lo que estamos haciendo es a través de mecanismos de mercado dinamizando el mercado de tierras dentro de un contexto de planeación mucho más elaborado. Yo diría que tenemos unos retos muy concretos y los invitaría a que los consideren para poder mejorar la gestión del recurso hídrico pero sobre todo para tener un país donde con esta inmensa riqueza no tengamos problemas de agua hacia el futuro. Esto tiene mucho que ver con la institucionalidad. Es fundamental seguir en el proceso de alineación de las corporaciones autónomas regionales para que los resultados que estamos obteniendo a través de la actualización de los 70 planes de ordenamiento y manejo de cuencas de los cuales entiendo que 28 ya están listos y faltan 32 sean realmente incorporados dentro de los planes de desarrollo de las regiones no solamente con un criterio de gestión del riesgo sino con una visión de cuál es el mejor uso del territorio a largo plazo. Así y además aprovechando lo que hay en los acuerdos en el punto 2 de participación política donde hay movimientos y organizaciones sociales que pueden participar de la planeación veeduría y control de la ejecución de los planes de desarrollo con enfoque territorial sean las comunidades las que tengan una voz que se traduzca de verdad en decisiones de política pública para proteger el recurso hídrico para proteger el agua para eliminar esas distorsiones que hay que muchas veces se dan no porque son interés de la comunidad sino porque lo que está reflejado en este momento en la forma como se usa el agua es o quien tiene acceso al agua es son los intereses políticos y los intereses económicos. Tenemos que implementar un sistema que nos permita liberarnos de estos conflictos en los planes de ordenamiento y manejo de cuencas e incorporar estos criterios dentro de los planes de desarrollo y esto tenemos que hacerlo con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz nosotros no podemos depender de las FARC ni de unos acuerdos de paz para tomar estas medidas y para hacer lo que merecen los ciudadanos colombianos entonces yo diría que aquí la comunidad quienes se organizan estos eventos los movimientos y organizaciones sociales tienen que tomar la delantera porque muchas veces los gobiernos tampoco van a la velocidad que requieren los ciudadanos y si nosotros queremos ponerle un equilibrio al manejo de los conflictos del territorio y al manejo de los conflictos por el agua van a ser las comunidades las que de una forma responsable y organizada tendrán que entrar a participar de estos mecanismos que ya existen hoy en la ley 152 del 94 y que son reforzados por los acuerdos de La Habana yo les agradezco mucho esta invitación creo que este es uno de los retos más importantes pero también una de las mejores oportunidades que tenemos en el país les extiendo una invitación a que acompañemos al ministerio y a las corporaciones autónomas regionales pero que también les exijamos para que a través de los instrumentos jurídicos y financieros que ya tenemos a disposición incluyamos a las comunidades trabajemos por el bien común y sobre todo promovamos la conciencia de lo importante que es el uso del agua y que con ese recurso que tenemos tenemos una responsabilidad no solamente con todos los colombianos sino con todos los habitantes del planeta muchas gracias ¡Gracias!